Yo sé que soy de tu agrado, no niegues el darme sí Porque yo te ofrecí un matrimonio sagrado No quiere que no te quiera, se pone a dar querella Totalmente, los puercos comen entre ellas Me tienen impedimiento Y no me dejan salir de la puerta la que siento Créeme que mucho lo siento Pero me dirán que sí, tengo un amor de pasión Por eso te voy a tratar, no lo puedo dar en sí Yo no encuentro un corazón que te sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal Quiereme como te quiero yo, dame tu amor, dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva Mariel, viva la miel de mi vida Yo no encuentro un corazón que te sepa acotejar Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal Y el que me da, dame como te quiero a mi mamita buena La matamos en tu vida Búscame como abeja al panal Quiere la pena, llega la miel de mi vida Díame que mucho lo siento Pero qué dirán de mí Tengo un amor de pasión Y le voy a dar el sí Oye que sí Díame como te quiero a ti Negrito lindo Dame tu amor sin medida Búscame como abeja al panal Viva la pena Viva la miel de mi vida Gina Venga A bailar huevona A bailar huevona Gina Solamente una vez Mira Solamente una vez Mira Para que sale mi herida Y una mañana al despertar Mira a mí Será el amor de tu vida Quiere en mí Imagina el mundo con amor Quiere en mí Tu corazón Quiere en mí Labio a labio Bajo el cielo Para el amor de la vida ¡Ema! Yo no encuentro un corazón Que me sepa acotejar Cuando yo llego a tu cueva Llega la abeja al panal Llega la abeja al panal Ni el que me da ¡Jajú!